Existen muchas formas de impedir las cascadas de coagulación, es decir, evitar la agregación plaquetaria. Podemos atacar desde distintas vías, pero por ejemplo tenemos los mecanismos de inhibición de ciertos receptores dentro de la superficie de las plaquetas o trombocitos. Aquí es donde entran multitud de medicamentos, donde nos vamos a centrar especialmente en uno de ámbito sintético, siendo la ectifibátida. La ectifibátida es un fármaco que pertenece a la familia de los antiagregantes plaquetarios, es decir, impide el proceso de coagulación. La ectifibátida dentro de los antiagregantes plaquetarios pertenece al moderno grupo de los sintéticos, es decir, no es una sustancia natural. Y la ectifibátida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de integrilín. Dentro de los antiagregantes plaquetarios, la ectifibátida tiene un sinfín de multiusos, pero especialmente se queda relegada a la profilaxis de los accidentes isquémicos cardíacos, es decir, los infartos agudos de miocardio, especialmente cuando ya hay una patología previa que puede derivar en un propio infarto agudo de miocardio, como por ejemplo en los angors o anginas inestables, así como también en ciertos cambios en electrocardiograma, como por ejemplo la ausencia de ondas Q o elevación o disminución del segmento ST. Y también podemos utilizar la ectifibátida cuando queremos un beneficio terapéutico, tanto también en los propios angors o anginas inestables y en ciertas intervenciones invasivas de tipo cardíacas, como por ejemplo en las angioplastias coronarias transluminal percutáneas. Y también se suele asociar la ectifibátida con otros antiagregantes, como por ejemplo con el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, o con las heparinas de bajo peso molecular. Siguiendo la línea general de los antiagregantes plaquetarios, la ectifibátida está totalmente contraindicada en la propia alergia al fármaco sintético. También no se debe de utilizar cuando hay una instauración de una hemorragia o sangrado activo o anormal, así como también en un historial reciente de sangrados o hemorragias diversas, especialmente de tipo gastrointestinales. Tampoco utilizaremos la ectifibátida cuando hay la presencia o un acto reciente de un ictus o de un accidente cerebrovascular, especialmente cuando se ha sufrido menor de 30 días. Y tampoco utilizaremos la ectifibátida cuando también ha habido una cirugía mayor reciente o un traumatismo reciente, donde ha habido un compromiso vascular o hemodinámico. Y tampoco deberíamos de utilizar la ectifibátida, por ejemplo, en ciertas afecciones cardiovasculares, como por ejemplo en la hipertensión grave, en las trombocitopenias. Mucho cuidado con aquellos pacientes que tengan niveles bajos de plaquetas. Y tampoco deberíamos de utilizarla en las insuficiencias hepáticas y orrenales de tipo crónicas. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la ectifibátida. Por ejemplo, en pacientes que ya estén en tratamiento con trombolíticos. Mucho cuidado que deberemos de suspender la ectifibátida si se van a realizar cirugías de alto calibre, como por ejemplo en los bypass coronarios o en la instauración de un balón de contrapulsación aórtico. Al ser un fármaco que interactúa con los procesos de coagulación y las cascadas de coagulación, mucho cuidado en pacientes dializados y en hemodiálisis. Así como también en pacientes que tengan bajo peso y por supuesto en la propia geriatría. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Aun siendo un fármaco que se utiliza para la profilaxis de las isquemias cardíacas y la evitación de que aparezca una génesis de infarto agudo de miocardio, deberemos de tener precaución con su uso en los propios IAM, así como también en los angors. Más en aquellos que sean de tipo inestables o que haya cambios en el ECG que nos pueda sospechar o derivar en un propio accidente isquémico cardíaco. Al ser un fármaco que interactúa con las plaquetas, deberemos de monitorizar los niveles de trombocitos en el organismo, por ejemplo mediante analíticas sanguíneas. Y la estifibatida es un fármaco que no se ha demostrado que se utilice mucho en ámbitos pediátricos, en poblaciones jóvenes, por lo cual se evitará su uso en los mismos. El mecanismo de acción de la estifibatida es tan simple como seguir la línea de ciertos antiagregantes plaquetarios que comparten un mecanismo común. Este mecanismo es la inhibición reversible plaquetaria, como mediante el bloqueo de los receptores de la glicoproteína 2B3A, presente en la superficie de los trombocitos, es decir, de las plaquetas, por lo cual se impide la unión de los factores de coagulación. La vía de administración más usual de la estifibatida es la vía parenteral, tanto de tipo periférica como de tipo central, y no suele requerir una restitución debido a la presentación física en ampollas o viales para su administración en bolos directos o por perfusión. La posología más habitual de la estifibatida suele ser estandarizada y tiene unos protocolos universales, no suele haber varianza en los mismos. Si, por ejemplo, utilizamos la estifibatida para la profilaxis o prevención de los infartos agudos de miocardio debido a otras patologías predisponentes, como por ejemplo los angors o cambios en electrocardiograma que puedan dar la posibilidad a la instauración de un infarto agudo de miocardio, empezaríamos con un bolo intravenoso de 180 microgramos por kilogramo y de ahí seguir con una perfusión de 2 microgramos por kilogramo por minuto durante 72 horas, es decir, 3 días, alcanzando una inhibición plaquetaria alrededor del 80% o incluso un valor aún mayor. Si, por ejemplo, utilizamos la estifibatida para un paciente que sufre un angor inestable que tiene una predisposición a un infarto agudo de miocardio y a su vez le realizamos una intervención invasiva, como por ejemplo una angioplastia coronaria transluminal percutánea, seguiríamos la misma ruta anterior, pero en vez de administrar la perfusión durante 3 días, será durante 4 días, es decir, añadimos un día más. Y siempre deberemos ajustar la administración de estifibatida según las intervenciones que vayamos a realizar, sean quirúrgicas o en unidades de cuidados intensivos. Y por supuesto, se suspenderá la administración de estifibatida si se requiere una operación quirúrgica de forma emergente o donde haya un compromiso vital muy importante. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la estifibatida con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay muchos estudios que avalen una conjunción o terapia en I de la estifibatida con ellos, con esos mismos fármacos. Pero por ejemplo, sí se ha demostrado que la estifibatida tiene incompatibilidad cuando se administra a la vez con la furosebida, es decir, diuréticos de asa. Y también tiene interacciones la estifibatida, como por ejemplo con los trombolíticos, donde puede haber un aumento de los sangrados o riesgo de hemorragias, así como también con anticoagulantes de tipo orales, el acerocumarol, la warfarina o con los propios AINES. Sin diferenciarse mucho de los antiagregantes plaquetarios, la estifibatida tiene múltiples efectos adversos, siendo uno en especial, que es la aparición de hemorragias o sangrado, debido al mecanismo de acción de inhibición reversible de las cascadas de coagulación. A su vez, la estifibatida puede producir otros efectos adversos menos comunes, como por ejemplo la aparición de ciertas arritmias, como sea la fibrilación ventricular, la trincardia ventricular, o incluso las paradas cardiorespiratorias, pero suelen ser efectos adversos muy raros. Así como también insuficiencias cardíacas de tipo congestivas también, o los bloqueos auriculoventriculares. Aún así, la estifibatida también puede producir otros efectos secundarios, como por ejemplo hipotensión arterial, shocks especialmente de tipo hipovolémicos, y flevitis, es decir, una inflamación en el lugar de inyección. Y en el embarazo y la lactancia, la estifibatida, tiene categoría B y a la vez también C. Es decir, no hay muchos estudios que evidencien un daño tanto en la gestante como en el lactante. Pero al ser un fármaco que interactúa con las plaquetas o trombocitos, es decir, evita la coagulación, deberemos de balancear el riesgo-beneficio de su administración, tanto a gestantes como a lactantes. Finalmente, nos queda decir ciertas cuestiones y características respecto a la estifibatida. La primera es que la estifibatida es un fármaco que se ha demostrado que es dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, aunque se deberá utilizar de forma muy cauta. Y suele requerir un ajuste de dosis en pacientes con alto grado de nefropatía. Por ejemplo, donde hay un atendimiento de ketinina entre 10 a 30 mililitros por minuto, donde administraríamos una perfusión de un microgramo por kilogramo por minuto, es decir, reduciríamos a la mitad la dosificación universal estandarizada. También tenemos que decir que la estifibatida hace una inhibición de la coagulación de forma reversible. Pero ¿cuánto dura esta inhibición? Alrededor de unas 4 horas, por lo cual se ajustará a las necesidades en intervenciones quirúrgicas o de tipo emergente, siempre valorando qué tipo de intervención vamos a realizar, lo que va a durar y por supuesto el estado hemodinámico del paciente. Y deberemos también de realizar una revisión bibliográfica de cuando asociamos la estifibatida con otros antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo con el ácido acetilsalicílico, la aspirina, o con las heparinas de bajo peso molecular.